Andrea Torres. Y ahora con el tiempo va el Simpson aquí con nosotros. Va el miércoles, ya nos quedan dos días para el fin de semana. Cuéntanos cómo está el tiempo el resto de esta semana. Bueno, vamos a tener algo de aguaceros, pero no va a ser un diluvio. Vamos a ver algunas lluvias por la mañana y se van a ir moviendo, así que no son generalizadas para nada. Les voy a contar más sobre eso en solo segundos. En estos momentos, admiremos, miren qué linda la noche, tranquila en St. Petersburg. Eso sí, las temperaturas cálidas, 86 grados y el punto de rocío 77. No es novedad que hay mucha, digamos, humedad al aire libre. Mirando a nuestro radar Max Defender 8, estamos secos. Habíamos visto algo de aguaceros en lo que es los condados del interior y al sur. Entonces Hardy de Soto, el sur de Highlands, vio algo, pero ahora miren cómo estamos, lindos y sequitos. Vemos que también había actividad más que nada para el lado este, para la costa este de Florida. Mañana cuando amanezcamos vamos a estar mayormente secos nuestra área. Sin embargo, miren el Nature Coast. Todos los condados de Citrus, Hernando y Pasco van a ver lluvias entre lirianas a moderadas, mucha actividad en lo que es al norte de la I4. Pero luego, a medida que le pasan las horas, vamos a ver que cerca de el mediodía van a ir entrando algunas de estas lluvias, van a estar empujando sur en los condados de Pinelas, en el condado de Hillsborough. Vemos que luego por la tarde van a estar más que nada más al sur de nuestra área. Entonces Manatí y Sarasota van a ver algo de aguaceros. Pero a medida que nos acercamos a la puesta del sol, vamos a estar sequitos. Esto en parte se debe a estos vientos que están viniendo del oeste, que están empujando muchas de estas lluvias. Y nos vamos a mantener digamos mayormente secos hasta horas de la madrugada. Entonces se espera un 40% de probabilidad de precipitaciones para mañana. El viernes vamos a tener, va a ser similar, sin embargo, en vez de empezar en el Nature Coast, empiezan al sur y van subiendo. Entonces un 50% hasta el fin de semana y vemos que aumentamos un poco en cuanto a las precipitaciones para la próxima semana. Mañana vamos a estar amaneciendo en esos bajos 80 grados, más que nada para nuestras zonas costales. El resto de nosotros vamos a estar en esos mediados y altos 70, lo que es normal para esta época. Y durante la tarde las temperaturas van a subir rápidamente. Vamos a alcanzar esos bajos 90 grados. Pero quiero que presten atención a los niveles excesivos de humedad que vamos a tener para los próximos días. Esto va a hacer que se sienta muchísimo más cálido al aire libre. Estoy hablando muy cerca de esos triples dígitos para mañana y ya el viernes y el sábado definitivamente se espera que estemos en esos triple dígitos. Hablemos un poquito de lo que está sucediendo en cuanto a los trópicos, porque tenemos un área que estamos vigilando acá que nada más es un disturbio por estos momentos. Está produciendo muchas lluvias y tormentas, pero sí tiene un 10% de probabilidad de desarrollo. Esta área suele ser un área donde vemos formación y desarrollo durante el mes de julio, así que no nos sorprende tanto. Sin embargo, vamos a continuar vigilando este disturbio. El Atlántico hoy se está manteniendo tranquilito en parte por estos, como podemos ver, estas nubes de el polvo del Sahara que está entrando al Atlántico y también a nuestra área. Va a seguir así por los próximos días. Esto va a hacer que se vea bastante nublado afuera. Tenemos demasiado, entonces no vamos a poder ver esos atardeceres tan bonitos porque necesitamos un poquito menos de polvo en ese caso. Así que recuerden que en los próximos días estamos amaneciendo en esos altos 80 grados, alcanzando esos bajos 90. Esto ha sido su pronóstico. Volvemos con Pau. Y como todos los miércoles en nuestras plataformas digitales, tenemos vigilando los trópicos junto a Gerardo Sierra y Val Simpson. Hoy la Universidad de Colorado, como dijo Val, dijo que la temporada podría ser hiperactiva. Así que veamos de qué conversaron el día de hoy. Y nosotros continuamos vigilando en este inicio de temporada de huracanes una nueva perturbación ahora frente a la costa de Florida, Val. Así es, Jerry. En estos momentos son nada más que lluvias y tormentas desorganizadas. Tengo más detalles en este episodio, pero también en este episodio vamos a hablar acerca de la nueva actualización del pronóstico de la Universidad de Colorado, que está llamando que esta temporada ciclónica va a ser hiperactiva, es la palabra que están utilizando. Además tengo noticias de lo que está sucediendo con Beryl, todo aquí en este episodio de Vigilando los Trópicos. Y para ver el episodio completo de Vigilando los Trópicos puede encontrarlo en nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube. También puede escucharlo en Spotify y Apple Podcast y por supuesto lo encuentra en nuestra página web tampahoy.com. Ya regresamos con más.